Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, primero de julio, hablando de sucesión testada. Buenas tardes a todos. Que se debía, que ya estaba causada y se debía, adeudada. La porción conyugal a la que tiene derecho el cónyuge o la porción marital a la que tiene derecho el compañero permanente. Y vimos cómo se calcula. Dijimos que, por ejemplo, en el primer orden hereditario, la porción conyugal equivale a la legítima rigurosa de un hijo. Y en el segundo y tercer orden hereditario, la porción conyugal equivale a un cuarto, es decir, un 25 por ciento de la masa herencial bruta. Las otras asignaciones forzosas, que ya la hemos mencionado de paso algunas veces, son las legítimas. Las legítimas hacen referencia. A la porción que obligatoriamente por ley en Colombia. Se le tiene que dejar a unas personas. Los titulares de esa legítima se llaman legitimarios y en Colombia son legitimarios los hijos personalmente o representados por su descendencia. Los ascendientes de grado más próximo y los padres adoptantes. Pero, si usted se fija en este cuadro, estamos excluyendo de la lista de legitimarios a personas como el cónyuge, los hermanos, los sobrinos. Quiere decir esto que en Colombia yo obligatoriamente tengo que dejar una porción de la herencia a los hijos. Y obligatoriamente tengo que dejar una porción de la herencia a los padres. Pero no tengo obligación de dejarle nada al cónyuge. Ni a los hermanos, ni a los sobrinos. Es decir, yo al cónyuge siempre le tengo que respetar sus gananciales. Porque los gananciales son un derecho adquirido. Es el derecho que se tiene a recibir el 50% de los bienes sociales. Lo que se consiguió durante el matrimonio. Básicamente, lo que se hace con los gananciales es como cobrar el derecho social. El aporte social que se hizo. Entonces, en ese orden de ideas, yo al cónyuge siempre le respeto gananciales, si hay lugar a ellos. O porción conyugal, si él la pide. Pero la herencia que el cónyuge es, ya dijimos que es heredero en el segundo orden hereditario y en el tercer orden hereditario. La herencia no es obligatoria. Yo, mediante testamento, puedo excluir al cónyuge de herencia. Dejarlo sin herencia al cónyuge. Lo mismo que a los hermanos y a los sobrinos. Entonces, cuando se menciona que una asignación forzosa. Son las legítimas. Lo que yo quiero decir es que una asignación forzosa implica que en el primer orden hereditario yo le tengo que dejar obligatoriamente a los hijos la mitad de la herencia. O sea, quiéralo o no lo quiera, el 50 por ciento de la herencia se le tiene que dejar a los hijos en el primer orden hereditario, porque esto se llama mitad legitimaria. Sí. Y en el segundo orden hereditario yo también le tengo que dejar la mitad de la herencia a los padres. Pero yo puedo entonces otorgar testamento repartiendo el 50 por ciento de libre disposición y excluyendo al cónyuge. De esa forma, el cónyuge solamente le toca gananciales y no le corresponde herencia. Y a partir del tercer orden hereditario, porque esto sería este este diagrama donde tenemos mitad legitimario y mitad de libre disposición. Este diagrama solo opera para el primer y segundo orden hereditario. Para el tercer, cuarto y quinto orden hereditario. La herencia es el 100 por ciento de libre disposición. Quiere decir que el testador por testamento puede repartir todo y dejárselo al que le dé la gana. Excluyendo a los hermanos, a los sobrinos, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al cónyuge. Entonces, teniendo esto supremamente claro, nosotros ya sabemos en Colombia cómo se puede realizar un testamento y cómo no. ¿Cuál es el límite del testamento frente a las disposiciones testamentarias? Es decir, ¿cuánto se puede repartir como máximo? Libre disposición, puedo partir el 50 por ciento al que me dé la gana. Y la mitad legitimaria, que es el otro 50 por ciento, la puedo repartir, pero solo a los padres o a los hijos en el primer orden hereditario. Entonces, teniendo esto claro, usted ya sabe cuál es el límite del testamento. ¿Sí? Fácil, no hay ningún ningún asunto ahí. Téngase en cuenta que antes existía la cuarta de mejoras. Ya lo he explicado. Antes de 2018, año en el que salió la ley que se eliminó la cuarta de mejoras. El primer orden hereditario debía tener, además de esto, otra pequeña partida acá, que era el 25 por ciento. Y este punto se le llamaba cuarta, porque era un cuarto, un 25 por ciento, cuarta de mejoras. Pero esa cuarta de mejoras. Solo estuvo disponible hasta el año 2018. Y tenía la característica particular de que solo podía dejarse la cuarta de mejoras para un descendiente, nadie más. Tenía como características, esa cuarta de mejoras. Que era intuito persona. Es decir, que se le asignaba ese 25 por ciento a un descendiente por sus condiciones especiales. ¿Por quién era esa persona? Porque el testador quería que esa persona, por haberse portado bien, por ser muy buen hijo, por ser el primer nieto, por cualquier razón, que esa persona recibiera las mejoras. Sobre esa cuarta de mejoras no existe la representación. No se podía representar. Es decir, si la persona muere, no se puede aplicar las mejoras. No podía darse mejoras para ascendientes, ni mejoras para hermanos, ni mejoras para terceros diferentes a los parientes consanguíneos llamados a heredar por el Código Civil. Solo para descendientes, hijos, nietos, bisnietos, etcétera. Esto incluye descendientes adoptivos también. Esa cuarta de mejoras no podía exceder la cuarta parte de la masa herencia líquida. Es decir, máximo el 25 por ciento. El cuadrito que le estoy diciendo. Sí. Este punto máximo este 25 por ciento. Podía ser menos. Sí, yo podía mejorar con un 10 por ciento, con un 5 por ciento, con un 20 por ciento, pero lo máximo era un 25 por ciento. Eso era lo máximo que se podía hacer. Esa cuarta de mejoras también se podía condicionar, someterse a una condición. ¿Sí? Donde se dijera. A tal persona le queda la cuarta de mejoras siempre y cuando esta persona, qué sé yo, cumple a la mayoría de edad o al momento de que cumple la mayoría de edad o cuando se gradúe de abogado. O, qué sé yo, a los 10 años o en fin, podía estar sometido a condición esa cuarta de mejoras. Y como es intuito persona, pues yo podía someter esa esa condición. Yo podía poner la condición que siempre y cuando fuera plausible, posible, a mí me me diera la gana. Tampoco requería esa cuarta de mejoras que se explicara por qué. Por qué se daba la preferencia o por qué se daba el premio, por qué se daba más, por qué se le dejaba más a un heredero que a otro, por qué alguien se mejoraba y a otro no. Qué fue lo que hizo la persona para merecer. Digamos ese ese premio no era necesario simplemente. Decir. Tal persona recibe la cuarta de mejoras, punto. Nada más tan simple como eso. Tampoco era obligatorio asignarla. Es decir, si yo quería asignar las mejoras, lo podía hacer. Pero si quería también. Guardar silencio y no decir nada, no se asignaban. Pero entonces ese pedazo acrecentaba las legítimas. Es decir, era como que se pasara para acá, para los hijos. Sí. Muchas personas simplemente decían que las cuarta de mejoras le quedé a todos los hijos en partes iguales. Esta cuarta de mejoras solamente funcionaba para el primer orden hereditario. Para el segundo, no. Y ni qué decir del tercero, el cuarto y el quinto. Sí. Solo era para el primer orden hereditario. La ley 1936 de 2018 eliminó la cuarta de mejoras que estaba regulada en el artículo 1226 del Código Civil. Esto fue modificado por la ley 1934 de 2018 y queda así. Asignaciones forzosas son las que el testador está obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho. Aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias, las asignaciones forzosas son los alimentos que se deben por ley a ciertas personas, la porción conyugal y las legítimas. La legislación anterior decía cuarto, tenía un cuarto numeral, véalo acá, donde decía la cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes, es decir, en la sucesión de primer orden hereditario. Esto se eliminó ley 1934 de 2018. A partir de 2018 para acá, entonces ya no se puede aplicar la cuarta de mejoras para que lo tengamos eso súper, súper claro. No se puede aplicar la cuarta de mejoras, se elimina de ahí. Esa ley 1934, miremosla acá, se llama por medio de la cual se reforma el Código Civil y entonces dice el artículo 1045, que es el que regula el primer orden hereditario de la sucesión intestada, quedaría así. Primer orden sucesor a los descendientes, los descendientes de grado más próximo excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas sin perjuicio de la porción conyugal. También modifica el artículo que acabamos de ver, el artículo 1226, donde se elimina el cuarto numeral. También modificó el artículo 1240, donde se menciona que los legitimarios, las personas que tienen derecho a legítima, las personas a las cuales hay que dejarles una asignación forzosa, son los descendientes personalmente o representados y los ascendientes. Yo en el cuadrito que les puse, se lo dividí en ascendientes y ascendientes adoptivos. Listo. Y también regula en el artículo cuarto, o modifica el artículo 1242, donde dice, habiendo legitimarios, cuarta de mejoras y libre disposición, artículo 1242, habiendo legitimarios, es decir, habiendo hijos o habiendo padres, la mitad de los bienes previa a las deducciones de que habla el artículo 1016 y las agregaciones indicadas en los artículos 1243 a 1245, se divide por cabezas o por estirpes entre los respectivos, según las reglas de la sucesión intestada, lo que cupiere a cada uno de esta división es su legítima rigurosa. La mitad de la masa de la masa de bienes restante constituye la porción de bienes que el testador ha podido disponer a su arbitrio. Ese enredo inmundo que dijeron ahí, lo que nos dice es esto. Que cuando hay legitimarios, primer y segundo orden hereditario, la mitad de la masa es obligatoria repartirlo entre los legitimarios y la otra mitad es de libre disposición. Ese enredo asqueroso que acabamos de leer en ese artículo dice esto. O sea, pareciera que hubieran legislado para que la gente no entienda cómo es que se reparte, pero eso traducido al español es esto. Entonces, hoy en día ya no tenemos aplicación de esas cuarta de mejoras. Todavía se escucha mucho porque la ley es muy reciente. La ley apenas tiene, va a cumplir tres años, ¿cierto? O ya los cumplió, fue publicada el 2 de agosto, no, apenas los va a cumplir. Entonces, todavía está muy reciente la ley y por lo tanto, se escucha hablar todavía de eso. Esta ley no entra a regir a partir del 2 de agosto del 2018 que empezó a, que fue publicada, sino que empieza a regir a partir del año siguiente. Pero solamente se aplica a los testamentos que se hayan otorgado en la notaría con posterioridad a el 1 de enero del 2019. Es decir, todo testamento que se hubiera otorgado válidamente en notaría antes del 1 de enero de 2019, sí puede contener cuarta de mejoras. Y se deben aplicar las reglas de la cuarta de mejoras tal como se las dije, solo para el primer orden hereditario, solo para descendientes, no hay representación, puede ser sometida a condición, todo lo que acabamos de ver, ¿listo? Pero si el testamento fue otorgado después del 1 de enero de 2019, ya no se puede aplicar. Entonces, vamos a tener todavía bastantes años en los cuales pueden surgir testamentos que hayan sido otorgados antes del 1 de enero de 2019, donde sea necesario aplicar la cuarta de mejoras. Para que lo tengan ahí presente, solo es viable en el primer orden hereditario. Ojo con eso. ¿Quién tiene alguna duda acerca de este tema? Profe, dijiste que puede estar sujeto a condición y ¿qué más? Puede estar sujeto a condición o a plazo. Es decir, usted puede decir, la cuarta de mejoras se entregará en dos años, a partir de la muerte del causante, obviamente. O una condición que sea cuando se gradúe, cuando se case, cuando nazca, porque también se puede dar esa condición. O siempre y cuando constituya usufructo a favor de su padre. Entonces, yo puedo condicionar esa cuarta de mejoras. Le dejo a alguien esa cuarta de mejoras, pero le digo, tenés que cumplir con esto. Si no, no se cumple. Sí, que son las características que les acabo de mostrar aquí en este cuadrito. Profe, pero cuando se deja por representación, se hereda por representación, ¿también aplica la cuarta de mejoras entonces? Si era para un hijo que falleció. La representación solo opera para la herencia o para la legítima, no para las mejoras. ¿Qué significa esto? Pedro, casado con María, deja a sus tres hijos. Hugo, Paco y Luis. En el testamento, Pedro puede repartir la mitad legitimaria. Entonces, Pedro puede decir, de la mitad de mis bienes que corresponden a la mitad legitimaria, la vamos a repartir así. Y entonces dice, para Luis tal cosa, por decir algo, la finca, para Paco el apartamento, para Hugo la bodega. Siempre y cuando eso sea el 50% de la masa y las cifras sean más o menos equivalentes, se puede repartir, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Qué pasa si Luis muere? Si Luis muere, entonces, si tiene hijos, vamos a decir Rosita, Rosita podría heredar en representación de Luis. Entonces, Rosita recibe lo que le hubiera correspondido a Luis en la legítima, acá en la legítima, ¿sí? La mitad legitimaria. Entonces, Rosita recibe por representación. Pero vamos a decir que el testamento, además de decir, a Luis le vamos a entregar la finca, a Paco le vamos a entregar el apartamento, y a Hugo le vamos a entregar la bodega. Esto fue sobre la mitad legitimaria. ¿Listo? Además de eso, Pedro llega y dice, la cuarta de mejoras que le quede a Luis. Pero Luis fallece después que Pedro. Si Pedro falleció en el 19, y Luis falleció en el 20, entonces, ¿qué pasa? Con la herencia, hay transmisión. ¿Sí? Con las mejoras, hay transmisión. Porque Luis recibe el derecho porque fallece después, y luego lo transmite a sus herederos. Pero si yo cambio las fechas, y yo digo que Pedro murió en el 19, pero Luis murió en el 18. La herencia, Rosita representa a Luis, pero las mejoras se pierden, porque no hay representación en las mejoras. Las mejoras eran para Luis, pero como Luis ya estaba muerto, al momento de la muerte de Pedro, no hay a quién dejarle las mejoras. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo pasamos para todos los herederos. ¿Sí? O sea, acrecienta lo que le tocaba a todos. Ya no es solo para Luis. O sea, Luis se ve beneficiado porque al fin y al cabo, pues él sigue siendo heredero. Pero yo le puedo dejar las mejoras, no a Luis, sino que se las dejan a Rosita. ¿Sí? Si Rosita había fallecido antes, Rosita no puede, sus hijos no la pueden representar. Sobre la herencia o la legítima, sí, pero sobre las mejoras no puede haber representación. Sobre la herencia, sí, sobre la legítima, sí, pero no sobre las mejoras. Porque la mejora es intuito persona, se la dan a esa persona, por esas calidades especiales que tiene, que el testador vio, y que gracias a esas condiciones especiales, lo recompensó con eso. El problema es que las mejoras eran la mejor forma de generar conflictos en una familia. Porque es decir abiertamente que se prefiere a una persona que a otros. ¿Sí? Que se tenía una preferencia, un afecto hacia uno, y no a otros. Entonces eso generaba los conflictos que usted quiera. Para evitar esos conflictos, entonces llega la ley 19.34 y dice, no, 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 se acabó esta guachafita. Esta guachafita pues de las mejoras, y que se arma un zaperoco cuando se muere el tipo, porque entonces las familias quedan peleados ya, porque este era el preferido, este era la ñaña y al que le dejaron más. No, ¿sabe qué? Todo de libre disposición. De esa manera, si usted quiere seguir dejando las mejoras, ya las puede dejar al que le dé la gana, porque es libre disposición. ¿Sí? Entonces lo que hicieron fue, quitarle ese nombre que generaba tantos conflictos, y todas esas limitaciones a ese 25% de la masa, de que solo para descendientes, de que intuito persona, de que no hay representación, de que ta, 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 y más bien le dicen, vea, el 50% de la masa es libre, haga lo que le dé la gana, déjeselo a un hijo, déjeselo a un padre, a un hermano, al que le dé la gana, toda esta parte es libre, en vez de poner que la mitad es pseudo libre, porque usted puede hacer lo que quiera, siempre y cuando sea un descendiente, y todo lo que hemos dicho, más bien haga todo lo que le dé la gana, y de esta forma hay libre disposición, usted todavía podría aplicar, entre comillas, unas mejoras, pero nos evitamos ese título que tiene tantos problemas, es que lo que les digo, eso generaba muchísimos conflictos en las familias, entonces digamos que fue una solución que pues ayudó a que dejen de haber alguna clase de conflictos, pero como les digo, como la ley solamente funciona, para los testamentos que hayan sido otorgados, a partir del primero de enero del 2019, entonces todavía a nosotros nos va a tocar encontrarnos, con casos donde haya testamentos con mejoras, lo primero que es, profe, dígame, dígame, qué pena, dos preguntas, la primera era si el porcentaje de ese cuarto de mejoras, corresponde al mismo 50% de libre disposición, o menos porcentaje, 25%, porque es un cuarto, un cuarto de la masa, 25%, o sea, la herencia tenía que repartirse, habiendo mejoras, obligatoriamente, se tenía que repartir así, estás acá, dibujar con este, y el más grueso, este, esta mitad es lo que nosotros vamos a llamar mitad legitimaria, esto es únicamente para los legitimarios, que en el primer orden hereditario eran los hijos, listo, única y exclusivamente, la libre disposición, acá en rojo, era un 25% de la masa herencial, listo, y las mejoras, vamos a ponerlas acá en azul, vendrían siendo un 25% de la masa, entonces aquí queda, la mitad, pongo esto en negro, que se vea duro, o, lo que es lo mismo, un 50% es la mitad de legítima, rigurosa, un cuarto, o lo que es lo mismo, un 25% es libre disposición, ¿sí? Y acá arriba lo mismo, un cuarto, 25%, era lo que se tenía por mejoras, recordando que, siempre, esto solamente operaba para el primer orden hereditario, ¿cierto? cuarta, de mejoras, ese era el nombre que recibía eso, cuarta de mejoras, solamente, ojo, hasta, solo hasta el primero de enero de 2019, pilas con eso, ¿ok? ¿Cuál era la segunda pregunta? Ah, profe, que, que entonces, si una persona, al darse cuenta que podía modificar, ya, su testamento, entonces, podía ir a cambiar el acuerdo de mejoras, claro, por la mitad de libre disposición, sí, claro, elimina las mejoras, en el sentido de que, ya lo puede repartir al que le dé la gana, ya no estaba limitado solamente para descendientes, entonces, puede coger, ir a la notaría, y puede, modificar el testamento, que había otorgado antes, y repartir las mejoras para otra persona, o puede, revocar todo el testamento, y volver a repartir de cero, ¿sí? para volver a repartir como le da la gana, ¿cierto? O incluso, puede, volver a confirmar el testamento, eliminándole el nombre mejoras, y simplemente decir que se le deja un 25% al nieto, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, entonces, sí, claro, se puede hacer, o quedarse quieto, si el testamento se otorgó antes del primero de enero de 2019, no hay problema, si se otorgó por fuera de esa fecha, y tiene la asignación de mejoras, esa asignación no es válida, pero, se asume que esa disposición hace parte de la libre, ¿listo? No es que la elimine y no se le puede dejar a eso, no, usted puede asumir que eso es de la libre disposición, la idea es, respetar la voluntad del causante, ya sabemos que el causante no es abogado, entonces, en vez de decir, ya ha anulado todo el testamento, ya no hay nada que, no, momentico, espérese, es que esa plata se le puede dejar a ese nieto, solo que el título bajo el cual se recibe, no va a ser mejoras, sino que va a ser un legado normal, parte de la libre disposición de la persona, no es necesario anular todo el testamento, porque tenga la palabra mejoras, sobre todo que esta norma, como lo hemos dicho ya muchas veces, es una norma muy antigua, entonces, esto se va a demorar un tiempo, en que las personas que no son abogados, olviden el término, es que eso era muy común, hablar de mejoras, era un tema muy común, ¿alguien más tiene alguna duda? creo que si tengo una duda, y es que en la otra, en otra clase de intestada, le escuché, una de las características de, de las sucesiones, que es entre personas, lo escucho ahorita decir, que uno puede dejar, una, en las mejoras, una condición, de cuando una persona, una persona nazca, un niño, pues nazca una criatura, o una pues, un neonato pues, una expectativa de vida, si, nos decía la profesora Luz Helena, que no se le podía dar herencias, porque no era persona, lo que pasa es que, acuérdense que el nazi turus, decía que entre personas, que no se podía dejar, porque ese no era una persona, pero acuérdense que el nazi turus, si tiene derechos, si bien no se reconoce, como persona, sino al momento de nacer, y entendiendo por nacer, estar separado de la madre, y sobrevivir siquiera un instante, si, si para la ley existe, el nazi turus, es decir, el que está por nacer, y ese nazi turus, puede ser protegido, o puede tener unas expectativas de derecho, y si bien yo no le puedo asignar la herencia en ese momento, si se la puedo asignar a futuro, es más, si yo voy a hacer una sucesión intestada, y tenemos este caso, Pedro, casado con María, fallece, y María es tan embarazo, de su hijo Paco, a Pedro le sobreviven sus padres, Mariano, y Emperatriz, ¿de qué orden hereditario es esta sucesión? Si al momento de la muerte de Pedro, Paco no ha nacido, entonces uno dice, en ese momento en específico, la sucesión es de segundo orden hereditario, porque él no tiene descendencia, pero espérese, Paco está por nacer, entonces yo tengo que esperar, a ver si este embarazo, si llega a término, porque si Paco nace, Paco desplaza en herencia, a Mariano y a Emperatriz, y a María que también recibía, porque los herederos de Pedro, iban a ser Mariano, Emperatriz y María, cada uno con un 33% de manera intestada, ¿listo? Pero si Paco vive, los desplaza a los tres, y los deja sin nada, él se queda con el 100% de la herencia, entonces, el hecho, de que la persona no haya nacido, obviamente no es persona, y no tiene derechos, pero si se dice, que el nacituros tiene derechos, es más, la corte constitucional, lo ha mencionado, en repetidas oportunidades, y por ejemplo, en la sentencia 133 del 94, C 133 del 94, dice, el Estado tiene la obligación, de establecer, para la defensa de la vida, que se inicia con la concepción, un sistema de protección legal, efectivo, y dado el carácter fundamental, del derecho a la vida, su instrumentación, necesariamente, debe incluir, la adopción de normas penales, que estén libradas, al criterio, discrecional del legislador, dentro de los límites, del ordenamiento constitucional, esto referente, pues a la protección, frente al aborto, pero, además de esa protección, también hay otras protecciones, para el naciturus, esa es específico para el aborto, como en el caso de las, de las, sucesiones, ¿sí? Entonces, yo sí le puedo dejar algo, al que está por nacer, la cosa es que toca suspender, es decir, esa aplicación, de esa disposición, está sometida a una condición, a que nazca esa persona, si la persona no nace, no se puede aplicar la condición, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un problema, interesante. Profe, entonces hay que esperar, a que nazca, para poder hacer la sucesión. No. Usted, depende, depende de la sucesión, depende de la sucesión, porque si es la que yo les estoy mostrando, si toca esperar, a ver si sí o si no. Sí, esa. Sí, entonces, o sea, sí toca esperar, pero depende del caso, porque si solamente le estoy dejando, pues una, una, ¿cómo se llama? Una, una, ay, no voy a ser capaz de decir, o sea, que le dejo un pedacito, pues ahí, un legado, si solamente le estoy dejando un legado, pero él no es heredero, sino que solamente le estoy dejando un legado. Entonces, sí toca, sí, sí puedo repartir y esperar. Pero, 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 si esa persona es el heredero, como en el caso que les mostré, y va a desplazar, graves, es más, usted lo encuentra directamente en el artículo 91 del Código Civil, donde se dice que, la ley protege, la vida que está por nacer, sí, simplemente hizo, la ley protege la vida, del que está por nacer, sí, sí se dice que el que no nace, pues se reputa que nunca existió, pero sí se protege la vida del que está por nacer, entonces, yo sí lo puedo, yo sí lo puedo, sí le puedo dejar, y usted al respecto en específico, por ejemplo, en el artículo 93 del Código Civil, vale acá, derechos diferidos al que está por nacer, los derechos que se diferirían, a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos, hasta que el nacimiento se efectúe, y si el nacimiento constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido, al tiempo en que se defirieron, en el caso del inciso del artículo 90, o sea, cuando no nació, pasarán estos efectos a otra persona, como si la criatura no hubiese existido jamás, entonces, yo sí le puedo dejar, un legado, en un testamento, y entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? lo que yo le vaya a dejar a esa persona, queda suspendido, entonces, como decía Alex, si hay otras cosas que se pueden aplicar, eso se puede ir aplicando, lo de esa persona queda ahí, en stand by, nació, entonces, se aplica y se aplica como si fuera el día uno, ¿qué significa esto? que vamos a suponer que yo le dejé a la persona, un apartamento, ¿sí? los meses de arriendo de ese apartamento, mientras que estuvo en embarazo, hay que dárselos, la persona nació a los cinco meses después, esos cinco meses de arriendo, hay que dárselos, porque se supone, se reputa, que los derechos se le dieron, desde el momento de la muerte, no desde el nacimiento, que es lo que dice ahí ese 93, entonces, sí, sí se puede, lo que pasa es que, si la persona no nace, no se le da nada, en eso sí estamos totalmente de acuerdo, si la persona no nace, no se le da nada, en eso sí, ¿por qué? porque se reputa que nunca existió una persona, entonces, cuando uno combina todos estos, por eso hablamos de sistema jurídico, porque todo tiene que funcionar como un sistema, cuando uno combina todas las normas, entonces, nos queda como, ¿qué pasa en la sucesión, en esta? está ole, me hizo, pizarra, acá está, en esta sucesión, pero si hay los otros hermanos, si están, Hugo, Paco y Luis, ¿sí? ¿qué pasa con esto? entonces, en este evento, Paco está por nacer, ¿sí? y está la sucesión intestada, para que no la compliquemos, entonces, ¿qué ocurre? Pedro dejó mil millones de pesos, nosotros lo que podemos hacer, mientras tanto, es, le repartimos a Hugo, sus 333 millones, ¿sí? a él le repartimos, a Luis, que ya había muerto, entonces, a Rosita, le repartimos los 333, que le tocaban a Luis, y los de Paco, los dejamos en suspenso, si Paco nace, tome su, llega con su cheque, literalmente, con el pan de bajo el brazo, si no nace, entonces, ¿qué hacemos? repartimos los 333, que le tocaban a Paco, para estos dos, acrecentamos a estos dos, entonces, le damos sus 166, 66 a cada uno, adicionales, porque era lo que le tocaba, herencia, ¿cierto? Entonces, uno sí puede dejar, eso sea, puede suspender, esta aplicación, y ir aplicando esto, porque no hay ningún problema, si nace, si aplica, y si no, no. Profe, al ser intestada, María es concurrente ahí, ¿o no? María no es heredera, sino a partir del segundo orden hereditario. Ok. Ojo, que esa pregunta me preocupa, porque eso ya lo hemos hablado varias veces, los herederos en Colombia, se dividen en órdenes hereditarios, los órdenes hereditarios, son del 1 al 5, y son estos, ojo pues, pilas, pilas, primer orden, los hijos y nadie más, pues, hijos, o si no hay hijos, los nietos, si no hay nietos, y ahí para abajo, segundo orden, los padres, y el cónyuge, o sea, que el cónyuge solamente es heredero, acá en el segundo, y acá en el tercero, nada más, el cónyuge es heredero concurrente aquí, heredero, concurrente, o sea, él no determina el tipo, el heredero tipo son los padres, ¿qué significa esto? Que el cónyuge no puede recibir solo en el segundo orden hereditario, tiene que haber un padre vivo, un ascendiente vivo, si no pasa el tercer orden hereditario, en el tercer orden hereditario, el cónyuge ya si es un heredero tipo, entonces el cónyuge sí puede recibir solo, si no hay hermanos, el cónyuge se queda con toda la herencia, si no hay cónyuge, los hermanos se quedan con toda la herencia, el otro problema que puede generar, o la otra circunstancia que puede generar, confusión, es el término legitimarios, recuerden que, las asignaciones forzosas, la última y la más importante, son las legítimas, la legítima es lo que la ley dice, el heredero forzoso, eso es una legítima, heredero forzoso, ¿quiénes son legitimarios en Colombia? los hijos y los ascendientes, biológicos o adoptivos, los hijos o los ascendientes, en Colombia no son herederos forzosos, los cónyuges, entonces, ojo con eso, porque, ¿qué implica esto? que yo en el segundo orden, que el cónyuge es heredero, puedo llegar y decir, la mitad de mi herencia, que por legítima le corresponde a mis padres, que se reparten partes iguales, entre ellos, y la libre disposición que le quede a, el que me dé la gana, y dejar al cónyuge mamando, le pago sus gananciales, porque esos yo no los puedo disponer, porque esa plata no es mía, esa plata es de él, ¿listo? Pero dejo al cónyuge sin nada, y el cónyuge, ¿qué puede hacer? Nada, llorar, ¿sí? Y en el tercer orden hereditario, puedo dejar sin nada, a todo el mundo, y puedo llegar y decir, le voy a donar, todos mis bienes del hospital Pablo, todo en Uribe, todos, y los hermanos, pero ¿cómo así? Si somos hermanos, y el cónyuge, pero ay, yo casada a 30 años, de malas, toda la platica enterita para el hospital, ¿sí? Porque no son legitimarios, en cambio, los hijos, yo les tengo que respetar la mitad, yo puedo repartir el 50%, o los padres, pero a ellos les tengo que dejar, pero es que son unas pelles de hijos, son unas calaveras, son, si no tiene, si no está en una de las causales de desheredamiento, hay que dejarles, pero es que no me llaman nunca, y cuando me llaman es a pedir plata, no se preocupan, yo con un hijo hace 30 años que no me hablo con él, no importa, hay que dejarle, pero si niquiera lo conozco, de malas, hay que dejarle la plata, pero es que es millonario, no importa, hay que dejarle la mitad, ¿sí me entiende? Es obligatorio y punto, es más, si usted, fraudulentamente, le quita la herencia a ese, para beneficiar a otro, ese negocio es anulable, porque él es un heredero forzoso, entonces, el problema de las legítimas, es que obligan al causante, a dejar una porción de su herencia, así él no quiera, la única forma de salvarse de eso, es con un desheredamiento, pero tiene unas causales muy jodidas, que ya la hemos visto, de resto no se puede salvar de eso, porque si usted vende en vida, todos sus bienes, para no dejarle a los hijos, ese negocio se puede anular, por defraudatorio de la masa herencial, pero es que fue una venta real, sí fue una venta real, pero la causa, la razón del negocio es ilícita, y la causa ilícita, es una, un elemento de validez, de los actos jurídicos. Profe, pero no se supone, pues que en vida, las personas pueden disponer, de sus bienes como quieran, y gastarse en la torre. Eso era lo que yo decía, en la clase de ayer, pero se nota, que no estaban parando bolas, estaban seguramente, volteando una arepa, o viendo televisión, o haciendo alguna otra cosa, le dije que las legítimas, son una vulneración, a la autonomía de la voluntad, y a la propiedad privada, porque a usted le dicen, usted es el dueño de sus cosas, y puede hacer lo que le dé la gana con ellas, ¡falso! Usted no puede hacer lo que le dé la gana con su plata. ¿Por qué no? Porque si usted quiere vender sus casas, donarlas, o hacer cualquier negocio, para defraudar, eso se constituye en una causa ilícita. Profe, pero es muy difícil uno demostrar que eso se hizo para defraudar. Ah, sí, 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 en eso estamos de acuerdo, eso no lo prueba el berraco, sí, en eso estamos de acuerdo, pero si de pronto pasa, como en la Rosa de Guadalupe, el ventarrón, ¡raa! y le tiras y la prueban la cara, ganaste el proceso, sí, pero es muy difícil, es muy difícil. Profe, ¿qué tipo de proceso es ese? ¿Defraudación a...? Defraudación de la masa herencial, rescisión del acto por defraudación de la masa herencial, y ¿sabe qué es lo peor? Que para esos eventos también se puede aplicar la sanción del artículo 1824 del Código Civil. El artículo 1824 es un artículo que está diseñado para la sociedad conyugal. ¿Qué dice el artículo 1824? Aquel de los dos cónyuges que sustraiga, distraiga u oculte bienes de la sociedad conyugal para defraudar al otro, el marido que va y le pasa la casa al mejor amigo para no partir, el que le va y pone las cosas a nombre de los hijos para no partir con el otro, ¿sí? Perderá el derecho que le tocaba sobre esos bienes. O sea, la casa que usted pasó a nombre de su amigo, que debió haber sido 50-50, usted pierde el derecho. Y debe restituir el valor doblado. Pierde la casa y debe otra. Es una de las sanciones más bravas que tiene el Código Civil. Pierde el derecho que tenía ahí y debe otra. Profe, le puedo preguntar algo, pero pues es de familia. Lo que pasa es que cuando se hace la partición de los bienes, o sea, la... ¿De la liquidación de la sociedad conyugal? Sí, a veces el profesor nos había dicho que a veces esa cantidad podía salir en la partición desigual. Pero que entonces en el momento el abogado debía decir que ahí faltaban bienes, ¿cierto? Pues poniendo el caso de que usted nos dice que haya una defraudación. Por ejemplo, que la mujer tenga, no sé, una casa con dos pisos, por ejemplo, y el hombre se escondió los bienes, los vendió, no sé, los testaferrió, bueno, lo que sea. Entonces, a la hora de la partición, yo digo, va a salir solo la casa de la mujer con los dos pisos, no van a salir los bienes de ahí dentro de la liquidación. Claro, o sea, se hace una primera liquidación, con esos bienes no más. Ajá. Entonces, la pregunta mía es, en la partición, viendo que se va a partir solo lo de ella, ¿cierto? Porque lo de él no apareció en la liquidación, ¿cierto? Entonces, profe, ahí, pues, ¿qué va a decir el abogado? ¿Aquí faltan bienes o eso se cierra así y abre otro proceso? Ahí lo que se hace es, se tiene que instaurar otro proceso, que es un proceso declarativo de simulación y defraudación a la sociedad conyugal. Donde usted va a decir que los bienes, ta, 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 eran de la persona, eran del cónyuge, y esta persona los donó, los hipotecó, los, en fin, hizo cualquiera de estas movidas con ánimo defraudatorio, ¿sí? Entonces, usted solicita que en ese proceso se declare ese acto simulado, que se devuelva las cosas al Estado en el que se encontraban siendo del Señor, y que se aplique la sanción del artículo 1824, 1824, es decir, que el Señor pierda el derecho que le tocaba sobre esos bienes, entonces ya le tocan todos a la señora, y que debe el valor doblado de los bienes, ¿sí? Para evitar que el otro proceso salga, usted dentro del proceso liquidatorio, pide una suspensión de la partición, hasta tanto se resuelva el proceso de simulación, ¿por qué? Del resultado de ese proceso depende claramente el resultado de este, ¿en qué sentido? Si en ese proceso los bienes se declaran simulados, esos bienes tienen que entrar a la sociedad conyugal, y se tendrían que repartir, pero si además se aplica la sanción, entonces no se reparten para los 250-50, sino que se reparten para este man, y si además debe restituir el valor, usted puede solicitar que ese valor se pague sobre los otros bienes que ya había en el inventario, entonces usted debe pedir que se suspenda, ¿y qué pasa si el proceso no sale? Entonces nada de esto, repartimos solo los que estamos acá, entonces como del resultado del segundo proceso depende claramente el resultado del proceso liquidatorio, lo ideal ahí es pedir una suspensión de la partición, lo bueno es que ese segundo proceso de simulación con defraudación de la masa herencial, ese segundo proceso, lo conoce el mismo juez que conoce la liquidación, ese mismo. O sea, profe, que la simulación no se podría presentar después de la liquidación, tiene que presentarse a la par de los dos. Sí, básicamente. Liquidación y simulación. Y es un proceso muy difícil, muchísimo muy difícil, por lo que vos decís, pruébelo pues, eso son cosas del fuero interno, es jodidísimo, supremamente complejo ese proceso. Le digo pues que es un proceso muy difícil, es un proceso que se puede demorar exagerado, pero exagerado. Y queda supeditado, profe, a que el demanda, el que haga la demanda sobre que una simulación en la venta, todo eso también, quien si no gana el proceso, también puede ser demandado por por el, por a quien se había demandado en el, en el primer proceso. Pero para eso se, se piden pues costas y todo eso, entonces, pero igual eso no es, no es tampoco nunca muy representante, muy representante. No, porque si yo estaba esperando una herencia y esa herencia me hubiera podido significar, por ejemplo, salir de unos problemas, esa, 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 esa herencia no hubiera podido. Pero responsabilidad civil por pérdida de un proceso, no a menos que se demuestre que el proceso fue temerario, es decir, que la persona demandó sabiendo que, que eso no era cierto y sin tener ninguna prueba. En ese caso, sí, pero si la persona simplemente fue vencido en juicio, porque es que muchas veces la sentencia dice, no, el negocio no es simulado, el negocio es real y no es defraudatorio, es un negocio fue real, o sea, no, no se conceden sus pretensiones. Pero, como usted tiene derecho de acción y usted tiene derecho a demandar y para cuando se generan perjuicios existen las cauciones, a mí me parecería muy difícil constituir ahí una responsabilidad civil por ese caso. De pronto sí se puede, pero me parece, me parece, me parece jodido llegar hasta allá, sí, me parece muy, muy, muy largo el tema porque como es un proceso declarativo el, el de simulación. en ese proceso yo no puedo pedir embargo y secuestro. Ah, no, pero es que en el liquidatorio como usted me suspendió la partición, no, 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 pues que usted no puede generar un perjuicio por una expectativa de derecho porque es que la sucesión es una expectativa de derecho. Entonces, usted no me puede decir a mí que yo le ocasioné un perjuicio porque la sucesión no salió rápido, eso sí, ese no, no es una, no es una opción porque es que el perjuicio, o sea, y qué pasa si entonces aparece una creadora y dice a mí me deben toda esa herencia, entonces usted qué, a quién demanda, si me entiende, entonces ese no es viable así por ese lado de la liquidación de que como usted la suspendió entonces a mí no, yo no lo veo viable a menos como te digo de una liquidación de una liquidación por eso, a menos que sea una cosa o sea, que se demuestre que hubo dolo y mala fe con la, con la petición de la suspensión y la otra demanda, si se demuestra eso, sí, pero si no, o sea, estás actuando como la ley te permite actuar. ¿Cómo queda un tercero frente a la simulación de un negocio? Pues el comprador, mejor dicho. Ese comprador de esas casas o de lo que sea tiene acción de repetición contra la persona que le vendió. pero básicamente lo que ocurre ahí cuando las cosas se devuelven al estado en el que estaban es, las cosas se devuelven, entonces a usted le deberían devolver la plata y usted devolver los bienes, pero muchas veces eso no pasa, entonces esas acciones de repetición se vuelven, o sea, eso se vuelve un problema muy feo, pero muy feo, porque a usted le quitaron los bienes, porque las cosas se devolvieron y se le quitaron los bienes y quedó debiendo allá y también le quedó con el problema con los compradores que le habían dado la plata para eso, entonces, o sea, eso es, por eso le digo, eso es como una bomba atómica hermano, eso acaba con todo. Pero el comprador ¿cómo recupera la plata? Venden como unos collarcitos con unas bolitas, ¿sí? Las bolitas los católicos la utilizan para contar unas oraciones, ¿sí me entiendes? Y entonces, así. También venden como unas velas y entonces usted le prende a los santos y pide, o se va arrodillado hasta girardota, ¿sí me entiende? Así. Porque no hay seguridad usted al comprar, porque usted, de buena fe, usted pudo haber revisado la escritura y el señor no declaró que estaba casado. No, no, es decir, la forma más segura de comprar es si usted compra en un remate, de resto, usted siempre está ahí pendiente de que pase algo, sino pregúntele a la gente de Meditage, ¿sí? Los que compraron y tienen un remate propio. Sí, los de ese proyecto allá arriba en Las Palmas. Ellos le dijeron a la fiscalía, hey, esta finca se puede comprar, no es de ningún narco, eso no se han envuerto en ningún proceso de extinción de dominio ni nada, y la fiscalía les dijo, sí, 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 claro, perfecto, aquí no hay nada. Y a los años, no mentiras, venga que sí, y vea, y mira el problema, eso está ya parado todavía. Entonces, por eso le digo, la forma más segura de comprar es en un remate judicial, porque en un remate judicial usted le entregan totalmente saneado el título. De resto, siempre hay lugar a, o sea, siempre hay un riesgo y para eso existe la acción de repetición, pero siempre hay el riesgo de perder la inversión, eso siempre está. Lo que pasa es que cuando usted va a hacer cualquier negocio, el estudio de títulos le permite a usted prever ese tipo de cosas. ¿De qué forma? Usted va a comprar una casa y usted se da cuenta de que el señor es casado, entonces usted ahí tiene que preguntar, venga, ¿y cómo está la sociedad conyugal de esto? Y la cónyuge sabe este tipo de cosas, para usted después decir, venga, que es que después no me vayan a joder con esto. Sí, porque acuérdate que en las escrituras dice, Daniel López está identificado con cédula tal, casado y con sociedad conyugal vigente, sí, entonces, ah, venga, pero, ¿y esta sociedad conyugal qué? Este bien no es social, eso hay que preguntarlo, sí, yo hablaría con el cónyuge. Ay, profe, pero el que va a vencer. Inclusive en las escrituras el que hace la declaración es la misma persona, o sea, inclusive yo conozco gente que. Pero si usted dice que es falso, eso es falsedad en documento público. Ahí ya se fue de delito. De delito penal, pero la plata. Por eso, pero ahí usted ya, o sea, si usted hace eso, ahí la embarró todavía más. ¿Qué es la cosa? Usted podría pedir el registro civil de nacimiento de la persona y ahí debe aparecer una anotación. En la parte de abajo debería aparecer una anotación. ¿Has pasado? Sí. Profe, dígame. Pero entonces cuando se pide la suspensión de ese proceso liquidatorio, si hay unas medidas cautelares que están operando, porque usualmente, pues con el ejemplo que yo le puse de la casa con los otros dos pisos, la medida cautelar de los arriendos, ¿cierto? Por ejemplo, sería, en ese caso, ¿esa medida seguiría operando o también se quitaría la medida cautelar? No, si se suspende el proceso se suspende todo, es decir, el secuestre que está recibiendo arriendo sigue recibiendo los arriendos hasta que a él le digan a quién hay que entregárselos. ¿Sí? Es lo que le digo, es que eso es muy jodido, o sea, que ocurre una cosa de esas es la embarrada mundial y es uno de los procesos más difíciles que tiene el derecho. Es más, yo me atrevo a decir que es el proceso más difícil de todo el derecho colombiano, los procesos de simulación. Yo no creo que haya un proceso más difícil que eso por la prueba. Es que la prueba es lo jodido ahí. ¿Sí? Si usted tiene la prueba pues ahí en un papel pues ya listo, sale, como en los procesos de ADN, de filiación o de impugnación de paternidad o maternidad, usted hace la prueba de ADN y se acabó. En cambio, en este la prueba es muy jodida porque usted puede ver el negocio y puede ver un negocio real que se hizo una venta, que se entregó la plata y toda la cosa, pero ¿y cómo demuestra usted la razón por la cual se hizo el negocio? Entonces, ahí se dice, no, se habla de indicios, que si la persona lo hace después del divorcio o que si justo al mes o a los dos meses se divorciaron, que si ya había problemas, ¿sí me entiende? Hombre, ¿a quién se lo vendió? Entonces, ahí hay muchas, muchas cosas. Entonces, o sea, la verdad es muy difícil llegar a eso. Puede pasar, de hecho pasa, ¿sí? Pero es, es muy jodido, pero muchísimamente muy jodido. O sea, en la liquidación de sociedad conyugal, en las sucesiones no se ve tanto, pero en, es muy escaso en las sucesiones, pero en la liquidación de sociedad conyugal sí se ve mucho. O sea, profe, que usted, por ejemplo, en un caso así, usted no, sabiendo que el cónyuge defraudó la sociedad conyugal, no tomaría como consejo hacer ese proceso. Depende de lo que, no, no, depende de lo que estamos hablando, porque es que si estamos hablando que el man vendió unas propiedades que costaban 10 o 15 mil millones de pesos, yo le digo, pues hombre, venga a ver, ¿sí? Lo que sí le cobro honorarios muy caros, ¿sí? O sea, yo creo que menos del 20% no le, no le, no le bajo. Y con adelanto de honorarios, porque no voy a trabajar gratis al son de, de los tamarindos, ¿sí? Y depende de lo que estamos peleando, o sea, yo no pelearía un proceso de esos por algo que valga menos de, ¿qué te dijera yo? Mil millones de pesos, yo creo que menos de eso es huevonada. O sea, es perder el tiempo, sinceramente. ¿Por qué perder el tiempo? Porque es que un proceso de estos es fácil, se le tira a usted 10 años. Profe, pero entonces, según esa lógica, entonces todo el mundo en Colombia, pues, entonces puede coger y hacer eso, testaferrear y pasar bienes para defraudar la sociedad conyugal. Ahí ve, ahí hermana, ¿y qué es lo que hace la gente? Por Dios. No, sí, profe, por eso. Por eso. Claro, todo lo mantiene haciendo huevonadas. Claro, es que eso pasa mucho, es que lo que le digo, el hecho de que el proceso no se dé tanto, no quiere decir que los juzgados no están llenos de procesos de simulación de eso y de que pasen la vida así y que la gente no demande, eso sí. O sea, mi crítica encaminada, profe, es a que el legislador debería darle más vía libre a esa clase de procesos. Pero es que el problema no es ese, es que el problema es el mismo, el problema es la prueba, o sea, los procesos son lentos porque obviamente hay muy poquitos jueces y eso ya es otra discusión, ¿cierto? La dificultad del proceso es la prueba, o sea, hay muchas formas de hacer cosas, pero la dificultad de ese proceso es la prueba y además que cuando la gente hace esta clase de procesos generalmente son de mayor cuantía y lo que te digo, de más de mil salarios mínimos, entonces en ese orden de ideas son procesos que pueden llegar hasta casación, entonces son procesos que tienen primera instancia, segunda instancia y que pueden llegar a casación también, entonces se demoran mucho, la primera instancia según el código de la vida del proceso se puede demorar máximo un año y la segunda seis meses, entonces usted dice ah no, año y medio, no, rapidísimo, sí, pues la corte, la corte suprema de justicia se le puede tirar cinco años para fallarle algo, entonces ahí ya van cinco años, más año y medio, van seis años y medio, suponiendo que todo salió perfecto y que en la primera instancia le respondieron en el año exacto y en la segunda instancia en los seis meses exactos, entonces, y por qué se demora tanto la corte, porque es que la sala civil de la corte suprema de justicia tiene cuántos magistrados, siete, nueve, para todo Colombia, sí, entonces es el problema, pero lo que te digo, eso está lleno, eso está lleno de eso, qué cosas se pueden hacer ahí para evitar tanto problema, lograr conciliaciones y transacciones, sí, la última vez que en la oficina tuvimos un proceso de eso fue hace ya hace algunos años, que fue en una liquidación de sociedad conyugal, ¿qué pasó? había un viejo lleno de billete y el señor ya anciano se siente enfermo y llama a su abogado de confianza y le dice, hombre, ¿cómo hacemos para no hacer sucesión? por lo que le digo del miedo de la gente a hacer sucesiones, o sea, ahí la respuesta hubiera sido algún testamento y se acabó el problema, pero no, el tipo no quería hacer nada que tuviera que hacer con sucesión y entonces el abogado le recomendó hacer una sociedad y que en esa sociedad pusiera a sus hijos y a la cónyuge de él, listo, resulta que la hija de él, una pelada casada con un man que era un mantenido, básicamente, pero sabiendo que el tipo era vividor sin el papá obligó a que la hija hiciera unas capitulaciones matrimoniales antes de casarse, entonces ellos no tenían si formaban sociedad conyugal pero se excluían una cantidad de bienes y de empresas y de cosas que tenía el señor, el error fue que no eran capitulaciones totales sino que eran unas capitulaciones parciales donde se excluían todos los bienes que tenía el señor antes y que le había dejado a la señora porque a la muchacha que le había dejado unos apartamentos y unas cosas, ¿sabes? cuando el viejo dice hombre quiero repartir algo y le dicen lo de la sociedad alguien no tuvo en cuenta una cosa en la sociedad pusieron de socia a la hija del señor ¿sí? y el socio que recibe acciones las acciones son bienes muebles ¿cierto? no son bienes inmuebles porque no están pegados a la tierra son bienes muebles como el dinero ¿cuál es el problema? los bienes muebles hacen parte del haber relativo o sea que los bienes muebles son sociales o sea que aún cuando había capitulaciones y se habían excluido todos los bienes que la señora tenía antes las empresas lo producido por eso al crear la sociedad y darle a la señora acciones volvieron sociales las acciones ¿listo? muy bien el señor se muere y quedan socios la hija y la esposa y ta 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 y la señora empieza a pelear con el marido y en una de esas llega la hija y pone todo lo que ella tenía a nombre de los hijos de ellos dos menores de edad y luego se divorcian llega el señor consulta en la oficina de nosotros imagina que ese proceso empezó antes de que yo fuera abogado ese proceso empezó en los noventas y se terminó yo empecé a estudiar derecho en el 2004 y me gradué en el 2009 y el proceso se terminó por el 2015 pero ya le voy a contar la historia empezó como en el 98 99 algo así imagínese pues el procesito entonces llega el señor a la oficina se da cuenta de esta jugada y demandan en proceso de simulación porque la señora dice vamos a liquidar la sociedad conyugal ah pero no hay nada yo no tengo nada y como usted es un vividor usted no tiene nada tampoco y entonces hay un momentico que mire y usted puso todos esos bienes a nombre de los hijos menores de edad y esos hijos de dónde plata o sea ahí todavía estaba fácil entre comillas la simulación porque al momentico se divorciaron y lo puso a nombre de los hijos y los hijos menores de edad plata de dónde y lo puso a título de compraventa no de donación entonces ahí estaba más fácil la prueba el proceso se ganó en primera instancia nos dieron la razón claro hay una simulación ahí claro obvia y cuando yo ya estaba trabajando en la oficina que yo empecé a trabajar a finales del 2009 lo que les digo como en el 2015 más o menos salió la segunda instancia porque la señora apeló obviamente y eso fue al tribunal de Medellín y estuvo como nueve años en el tribunal una cosa así fue una cifra así escandalosa y en el tribunal nos volvieron a dar la razón que ganábamos el proceso y que a la señora la iban a poner a perder hasta el alma pero cuál fue la situación el señor no tenía nada vivía en una pieza con la mamá sí o sea con una mano delante y la otra atrás pues y llega el abogado contraparte y dice les propongo una conciliación no entonces conciliación de que si ya ganamos el proceso ya salió la dentencia de segunda instancia no no un momentico es que yo voy a pedir casación y ahí se van mínimo otros cinco años y puede que yo gane porque yo tengo estos y estos y estos argumentos nosotros convencidos de que vámonos para casación lo que usted quiera pero llega el cliente y dice no 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 yo necesito la plata necesito plata o sea yo no puedo más ya o sea y usted me va a decir que esto se me puede demorar cinco o diez años más y yo viviendo en una pieza con mi mamá no cuántos que hay cuántos que me van a dar entonces se negoció y le dieron a eso y se terminó el proceso por la necesidad del cliente que el cliente hubiera sido una persona con recursos suficientes hubiera dicho tan y todavía estaríamos peleando pues pero hubiera salido y se hubiera ganado todos esos bienes y hubiera antes dejado en la calle a la señora entonces teniendo en cuenta que los hijos y que ta 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 entonces y todo eso y que el señor necesitaba plata y todo eso entonces a la final decidieron conciliar entonces nosotros listo ok lo que usted diga al fin y al cabo él es el dueño del derecho ¿cierto? le dieron que pues hay un 25% de lo que hubiera sido todo pero la necesidad pues o sea la necesidad tiene cara de perro y el señor en ese caso decidió conciliar lo que le digo el proceso inició cuando yo estaba en el colegio y salió a la segunda instancia yo ya graduado y con especialización porque yo hice la especialización en el 2013 ya cuando salió yo era especialista en derecho procesal y ahí todavía faltaba y estoy seguro que si se hubiera seguido no hubiéramos salido todavía en este momento no hubiera salido la instancia o si hubiera salido hubiera salido ayer sí eso se acortaron los plazos porque cuando entró en vigencia el código general del proceso si movió un poquito la 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 forma como se tramitan los procesos entonces de pronto se hubiera acortado un poquitico lo que le digo hoy en día en vez de estar hablando de 15 o 20 años de pleito fácilmente podemos hablar de unos de 5 a 10 o de 5 a 7 años más o menos pero sigue siendo un tiempo pues una barbaridad una barbaridad ¿por qué? la dificultad del proceso o sea eso tiene muchos componentes y desgraciadamente es una realidad muy común y el problema es que si eso pasa con un bien una casa que valga 150 millones de pesos yo no llevo el proceso porque a mí no me sale trabajar 5 o 6 años para cobrar unos honorarios de qué 20 millones de pesos divida 20 millones de pesos en 5 años divídalo por 12 y luego multiplica por 5 y verá cuánta plata da eso o sea simplemente uno no es un negocio que no es viable económicamente ¿sí? es que hagamos el ejercicio vea 20 millones otro más otro cero más 20 millones ¿cuántos son 60 meses ¿cierto? dividido 60 son 33 mil pesos mensuales entonces pues económicamente no es viable entonces ¿cuál es el otro problema que tiene eso? que con procesos de cuantías muy pequeñas de mínimo de menor cuantía se vuelve muy difícil obviamente si va a haber personas que lleven el caso que digan no venga si yo lo llevo porque yo tengo otros 100 casos iguales entonces a mí si me sale llevar eso por 33 mil pesos porque si lo multiplico por 100 sí pero en otros en otros eventos lo que le digo yo le he hecho calculadora a mí no me sale podría recomendar a alguien a ver si alguien quiere llevar el proceso pero no pero no lo haría por eso y no es que sea pedantería sino que es que uno tiene que tener en cuenta que un proceso es mucha responsabilidad usted lo tiene que estar revisando básicamente diario o bueno día por medio durante 5 años y estar pendiente y yendo a audiencias y metiendo memoriales y haciendo una cosa haciendo la otra porque ahí está comprometida su tarjeta profesional entonces usted va a adquirir toda esa responsabilidad por esa remuneración solo en parqueaderos gasolina o metro lo que sea de ir todo el tiempo a los juzgados estamos hablando pre-COVID ¿cierto? yo creo que ahí están los 33 mil pesos al mes pues entonces es una realidad que ocurre en las sucesiones no es tan común pero también puede ocurrir listo entonces es una cuestión de analizar muchas veces es mejor lograr un acuerdo y toca uno incluso demandar y todo para que vean que es cierto para que la gente se siente a negociar pero muchas veces es mejor lograr un acuerdo demandando y llamando a la gente y decir bueno venga sentémonos y organizemos esta vuelta ¿cómo vamos a organizar este problema por esta casa y esto que se vendió y que ta 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 y es mejor lograr una conciliación o una transacción pues para salir de ese de ese bache listo ¿alguna otra duda? no profetó muy claro entonces que esto sea una también una lección de que uno tiene que saber en qué se está metiendo es decir los procesos hay que evaluarlos con calma para saber si usted si lo acepta o no lo acepta porque usted no puede aceptar todo lo que le llegue primero los abogados no sabemos de todo ese es un error gravísimo que tenemos los abogados somos como los médicos somos especialistas ¿ya? entonces usted se especializa en un campo primer punto y segundo y segundo muchas veces los conflictos usted dice si lo trabajamos por conciliación sí si no no ¿por qué? porque usted no le sale llevar esa clase de procesos es lo que le digo por ejemplo yo un divorcio contencioso solo sin liquidación de sociedad conyugal no lo llevo porque es un proceso que son muy jodidos y que no se puede cobrar tanto entonces volvemos a lo mismo es mucha responsabilidad durante mucho tiempo y no representa eso entonces uno tiene que analizar los casos que coge ¿sí? hay gente que trabaja de otra manera entonces hay gente que dice no, no, sí llevamos muchos casos chiquitos así sea cobrando un millón de pesos pero vamos llevando muchos casos y de grano en grano llena la gallina el buche ¿listo? cada persona tiene su forma de trabajar ¿sí? y eso no está mal lo que pasa es que o sea yo cuando voy a tomar un proceso yo miro los costos y los beneficios que tiene es decir ¿cuáles son los costos que implica esto para mí? en tiempo en estrés en transporte en fin todas las cosas que implica llevar un proceso las responsabilidades y todo y luego el beneficio que eso representa poniendo eso en una balanza usted dice si puedo no puedo tomar el proceso entonces es una invitación también a eso y hay que ser serio y decirle al cliente no, no a mí esto no me sale porque estas y estas razones pero venga le recomiendo a una persona si quiere o se puede dirigir a un centro de conciliación o algo así cuando son personas de escasos recursos donde uno sabe que les pueden llevar los procesos incluso gratis pero uno tiene que ser también consciente de las circunstancias propias de uno mismo ¿listo? muy bien entonces vamos a pasar a hablar ahora de las asignaciones voluntarias ya hemos mencionado las asignaciones forzosas ya las mencionamos todas y vamos ahora a hablar entonces de estas de las otras que son las asignaciones voluntarias las asignaciones voluntarias nos dice el código que son las que se hacen a título universal o herencias las a título singular o legados las puras y simples y las sujetas a modalidades básicamente la más importante para no ponerle aquí mucha cosa son los legados ¿qué es un legado? cuando por testamento se le deja a alguien una porción de la libre disposición en una misma persona pueden confluir las categorías de heredero y legatario porque yo a una persona le puedo dejar una herencia por tener el grado de parentesco que dice la ley pero además de la libre disposición dejarle algo adicional en ese caso eso se llama legado también puede confluir la legítima con el legado ¿sí? los gananciales con el legado el legado es dejarle a alguien una porción de la libre disposición entonces a esa persona se le deja ese pedazo aparte el legado como es de libre disposición se puede dejar a cualquier persona en Colombia no se pueden dejar legados a cosas o a animales ¿sí? ustedes no han escuchado de pronto por ahí noticias que en Estados Unidos le dejan la fortuna al perro en Colombia no se puede hacer eso usted le tiene que dejar el legado a una persona natural o jurídica porque yo le puedo dejar el legado por ejemplo a una fundación que cuida perros eso sí o incluso puedo constituir la misma fundación o sea dejar la plata para que se constituya la fundación y que quede ahí el dinero y que una de las funciones sea cuidar el perro eso sí se podría hacer pero no le puedo dejar la herencia al perro pues el legado al perro no se le puede dejar ¿sí? tiene que ser una persona natural o jurídica han sido famosos al menos acá en Antioquia los casos de que le dejan legado al niño Jesús ¿sí? creo que fue en Río Negro donde ocurrió algo así que se le dejaron como al niño Jesús en Envigado en Envigado fue y lo resolvió Fernando González sí no y fue muy famoso esa decisión que dijo si repartió para los herederos y que el niño Jesús venga cuando tenga 18 años sí o traiga el registro civil del niño Jesús donde diga que usted es el representante legal del niño Jesús y pues con mucho gusto le entregamos y en Río Negro ocurrió con las ánimas del purgatorio que le dejaron a las ánimas del purgatorio y lo mismo se presenta el cura ven o vengo a reclamar el legado que dejó Marianito o Silvanito o fulanito a las ánimas del purgatorio entonces sí señor con mucho gusto preséntenos el certificado de existencia y representación legal de las ánimas del purgatorio con el NIT y donde diga que usted es el representante legal para entregarle la herencia ¿cierto? entonces ¿por qué eso no no se pudieron hacer efectivos esos esas disposiciones porque no se dejaron a una persona pero en cambio el hospital Pablo Tobón Uribe se llama así porque Pablo Tobón Uribe dejó plata para que se constituyera la fundación que era un hospital se dejó el lote y por eso lleva su nombre ¿sí? entonces él lo que hizo fue constituir la fundación se dejó la plata para la constitución de la misma y los bienes el lote y la plata y toda la cosa por eso es que por eso es que se llama la cosa así entonces yo sí puedo hacer algo así y de hecho sí se hace con mucha frecuencia nosotros en la oficina llevamos un testamento llevamos una sucesión que tenía un testamento en la cual le dejaban no me acuerdo si era el 10 o el 20% a un ancianato donde la persona había estado ¿sí? o sea la persona había vivido unos años no murió en el ancianato pero vivió unos años en ese ancianato y quedó como muy agradecida a la persona con ese con el ancianato porque siempre lo trataban muy bien la gente era muy amable y todo pero siempre había escasez de recursos y siempre era o sea siempre era complejo no era no era una no era de esos ancianatos pues cinco estrellas que hay por acá en el poblado esos senior club uno dice si no era un ancianato más de bajo calibre era en un pueblo por allí por el suroeste de era Tamesi ¿so era en dónde? o en Andes por allá por allá para ese lado sí era por allá y le dejaron un un diez o un veinte por ciento al ancianato tatatá con it y con toda la cosa y entonces dentro de la sucesión fue necesario llamar al representante legal me acuerdo que era una señora del ancianato y se presentó y dentro de la sucesión se le dio la 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 porción que le que le que le habían dejado por testamento al ancianato sí que no se llama así sino que se llaman como hogar geriátrico o algo así algo un nombre así cuando nosotros decíamos ancianato pues uno le puede decir así no que eso es despectivo y nosotros bueno allá donde los viejitos pues les decíamos nosotros ahí en la casa de los viejitos para que no se nos emberracaran porque era era como hogar geriátrico tenía un nombre así un nombre así como creo que era hogar geriátrico o hogar del anciano algo así una cosa así era un hogar un hogar ya es punto ya ese allá ese ese era y ahí les dejaron la plata y siempre era buena platica eran como como 200 millones de pesos creo que fue más o menos una cosa así porque era un bien les dejaron un bien la finca X sí y costaba así algo así como 200 millones de pesos entonces siempre interesante el asunto entonces si es a una persona que si no la venden los quiebra más así no 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 pero era era una finca pues una casa con grama pues o sea no era una finca de recreo con piscina ni nada pues como para llevar a los viejitos allá a la piscina no sino un lote pues un lote con casa es lo que me estoy refiriendo y quedaba por allá cerca del ancianato entonces bien fuera para que lo vendieran o para que hicieran la segunda sede o en fin para alguna cosa no sé eso en qué paró porque lo que te digo se llamó al a la representante legal del sitio este se le entregó la 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 finca esa y chao se acabó no volvimos a saber nunca más tanto que ni que a mi acuerdo dónde era sí entonces era ese es esos son los los legados ya saben que el legado se aplica a la libre disposición las legítimas se aplica a la mitad legitimaría listo tan simple como eso dudas entonces dejamos ahí y en la siguiente clase para ir terminando el tema vamos a empezar a hablar de la forma como se hace la partición de la herencia ya sabemos que en el testamento hay que dejarle una porción a los legitimarios y que hay que dejar una porción a los al cónyuge por si opta por porción conyugal y si no todas esas reglas que acabamos de ver pero efectivamente cuáles son las operaciones matemáticas que tenemos que hacer entonces eso es lo que vamos a ver en la próxima clase y vamos a mirar también cómo se liquida la sociedad conyugal que hay que liquidarla dentro de la sucesión es un tema que también se ve en sucesión intestada pero es necesario hacer un refuerzo a ello porque es muy importante entonces vamos a empezar hablando de la liquidación de la sociedad conyugal que se hace dentro de la sucesión y luego pasamos a hablar de la liquidación de la masa herencial en ese caso entonces nos vemos en la clase de mañana de la sucesión